. Coge la silla. Coge la silla. Coge la silla. Coge la silla. Vale. Aquí... Sí. Es lo que voy a decir yo. Aquí va a haber una víctima. El resto es público. Pero aquí va a haber una víctima. Y él sabe quién es. Es una pasada. Es lo que solemos hacer a la gente que viene la primera vez a ver el espectáculo. Es muy bonito lo que hacemos. Porque ahí se tiene que poner la silla. Capricho, si pega un salto contra el techo... Se nos ha olvidado, pero ahora lo ponemos. Es una bola de prisa. En todos los caprichos se hace así. Se traga la bola con todo el coño. Se deja caer. Poco a poco se deja caer. Y tú la tienes que empalar. ¿Sabes? A continuación, sale nenita y hace lo mismo. Y también, o sea, el empalamiento es tal... Que creo que esta será caprichosa y la nenita también atravesada. Pero lo que no resiste nadie es cuando me tienes que empalar a mí. Es una prueba. Es una prueba que hacen los de Ikea para controlar la calidad de la silla. Si aguanta esta, la podemos devolver. Esta aguanta. ¿Qué hay? Pues es una historia. Entonces, tú a lo mejor te mueres esta chaqueta. Pero el resto lo va a pasar en grande, cariño. Son las risas que te mueres. Bueno, chicas, chicos... ¿Te puedes quitar la chaqueta? No. Pues ya la quita, solo te la voy a quitar yo aquí arriba. No, no, no. Pobrecito. Pobrecito. ¿Qué he comido? Ay. Sancia. No tengas miedo. Esto no tiene nada que ver con el odarco. Por favor, desde que has estado a jugar todavía. ¿A mí? Bueno, a ver. Joder, me estoy cortando. No sé si voy a poder, eh. Ay, no sé si... Yo tampoco voy a poder. Se me va a notar enseguida que soy un tío. Mi curia, eh. ¿Eres un tío? Sí, sí. Sí, pero no se nota. Yo te la pago así. Te la pago así. Tengo la mamada sonrisa vertical. Y no se nota nada, ¿sabes? O sea, tú estás ahí y dices que eres un tío, una tía y no se nota nada. Bueno, te dejo con ellas, ¿vale? Mucha suerte, cariñito. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Pues... ¡Ay! ¡Es el skinhead! ¡Es el skinhead! ¡Las va a matear! ¡Es el skinhead! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué barba! ¡Qué barba! ¡Ay! No, joder. Que estamos en el... ¡Me cago al niño! ¡Para tu culpa el skinhead! Espera, que voy a poner estos pilladores y martillos. ¿Para qué? ¡Para que nos aticen! ¡Para que nos aticen! ¡Ay! 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 ¡Vámonos de caza! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!